Hola y bienvenidos a Tópicos Visual, yo soy Catalina Castro y estas son las noticias del día. Para empezar, gestionarán 20 mil millones para el Hospital Universitario del Valle, así lo dio a conocer el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que se reunió el día de ayer junto con los representantes del Gobierno Departamental y también del HV, para mejorar las instalaciones del hospital y para también dar apoyo a aquellas personas que estén afiliadas al CISBEN para dar un mejor servicio. Esto será hasta el mes de diciembre porque en el año que viene, el 2016, se proyectarán nuevas formas para que el Hospital Universitario no tenga más problemas. Siguiendo con noticias de Santiago de Cali, se normaliza el suministro de agua en las comunas 18 y 20 en la ladera de Cali, ya que los niveles del río Cali y río Meléndez subieron, por lo tanto el fenómeno del niño no siguieron afectando a estas familias que por más de tres meses no tuvieron agua. Pero sin embargo, en Cali dio a conocer que el próximo año, el 2016, harán nuevas restricciones para que el fenómeno del niño no vuelva a afectar a estas familias. Y para finalizar con noticias de Santiago de Cali, en Cali propone que el alumbrado solamente esté por cuatro horas para los caleños y visitantes de nuestra ciudad. El alumbrado irá a partir del 7 de diciembre hasta el 7 de enero y contará con un por ciento de luces fluorescentes y el otro 99 por ciento estarán con luces LED para ahorrar la energía y para que las facturas no lleguen altas en enero del 2016. Esto ha sido todo por el día de hoy, los invito a que mañana se conecten por esta misma plataforma. Soy Catalina Castro por Utópicos Visual. ¡Gracias por ver el video!